aquí estamos un vídeo más hace unos seis meses atrás venimos a a pintar esta y hicimos este esta decoración así lo hicieron ellos les vamos a enseñar cómo hicimos esta línea a lo mejor no nos pueden decir o nos puede dar un tips cómo podemos hacer mejor las líneas pero lo hicimos por primera vez hace unos seis meses los dueños quedaron muy a gusto y el trato era de hacer esa línea de allá todo esto este diseño terminada acá terminada aquí arriba pero me llamaron hace 15 días que querían que continuara el presupuesto ya dijeron ok vamos a continuar esa línea para acá entonces ya ya pusimos tape es así es como preparamos antes de hacer nuestra nuestras líneas para que quede bien derecho le pusimos tape le pusimos como se llama y una pulgada ese es el espacio que lleva y así es como realiza nuestra pintura y ya luego les enseño cómo queda es una decoración y ahí está el maestro ahí está el maestro jerónimo ahí está haciendo la decoración nos pidieron que hicieron que hicieron nos vamos a poner negro del cine a la al tape ya le pusimos acá descubrimos bien hace un tiempo atrás colocamos esta luz no había esa luz entonces esta casa ha perdido mucho mucha decoración ahí va el maestro ahí está el maestro Enrique ahí arriba está sellando todas las líneas para que quede bien derecho así va a quedar al final va a quedar así la línea así van a quedar y luego les enseñamos cómo va a quedar ahí vamos él está sellando con esta pasta todo lo que es la línea de aquí porque el tape como tiene textura lo que es la pared entonces le echamos un poquito para que selle y ya después levantamos el tape le estamos poniendo así entonces ya lo pasamos un poco ya cuando levantamos el tape esto va a quedar pintado acá también a esta recámara les vamos a poner todo lo que es negro empieza el negro de aquí para acá todo arriba y termina acá va a ser un cuadro luego después les comparto el video como queda llevamos el maestro Enrique ahí está ya ahí va la otra línea ya quedó aquí una línea de tape este es el espacio que vamos a pintar de negro así nos los pidieron a ver qué dice la jefa así lo hacemos para marcarlos lo que es las líneas para que quede bien derecho y ahí lo sellamos porque tiene textura la pared entonces sellamos nada más la orillita acá sellamos la orilla toda la orillita para que la línea quede bien derecho ahí viene el maestro tiene pintando el maestro va maestro ya va a caer el box ahí va ya ya va pintando las líneas ahí compramos un rolo está usando un rolo de 3 pulgaditas está pintando el maestro aquí está saludos para YouTube maestro un saludo para los capines sin miedo al éxito sin miedo al éxito un saludo para Guate para dónde para Mero Chichicastenango ahí está Mero Chichi dice Chichicastenango ahí va el maestro así le va dando ya le dimos esta es la primera pasada ahí va la línea es su decoración como pidió la jefa ahí está con cuidado lo agarra el despacito le hemos hecho varios trabajitos aquí en esta casa son gustos que han pedido y se los hemos hecho así va que ahí está ahí está el vino bueno acá aquí esto era estaba el gabinete venía de pared a pared entonces ella compró esta refri para para su vino ahí va ahí va la línea así va a quedar el final ahí vamos ahí vamos ahora vamos con el maestro Enrique aquí dale Kike ya tenés que pintar está fresquecito ahí va a entrar la pintura o no hace bien digo que sí pero al parecer que no ahí está dale dale wow quedó la línea excelente ya solo esperar que se seque dale dale quedó bien derechito la línea y ahí quedó así como lo querían así lo querían ese es el tamaño de la ya solo falta ahí esta esta parte que es el de la S5 una cierta chapa ahí arriba la línea es la calle oh yeah beautiful ¿no? yes looking ahí está está pero bien derecho a la línea ahí le pusimos la pasta por eso que que lo querían derecho ya estamos quitando el plástico bueno ya le quitamos el papel ahí está así quedan las líneas chulada no me le quedó unas líneas perfectas no sé si se me da este pedazo chulada se ve es una decoración como a ellos le les gusta vamos a mostrar este lado ahí está ahí está la línea quedó chulada quedó pero perfecta la línea la otra quedó perfecta chulada quedó ya se está secando la pintura ahí lo quitamos antes que se quitamos el tape antes que se secara para que no se lo levanta después ahí está ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va esas luces lo pusimos también ahí van las líneas al rato se lo mostramos cuando quitamos el tape ahí está ahí va ahí va ahí va la segunda pasada a ver quítale empieza a quitarle el tape Kiki está fresco ahorita así le vamos a quitar el tape cuando está fresco se nos va a secar y se va a despegar con todo el tape que se nos va a despegar ay 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 ok aquí hay una talla limpia de tabela porque me manché y te pate tranquila Kiki 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 a ver dale 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 ¡Ay, Kike! ¡Ay, Kike! ¡Está humedad! ¡Muchas lemas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está ahí, Kike! ¡Está entrando! ¡Está entrando! ¡Muchas estrellas! ¡Ah! ¡Ahí va! 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 ¡Así vamos quitando! ¡Así se va formando la línea! ¡Aca! ¡Aca! ¡Aquí no! ¡No se sello bien! ¡Uah! ¡Por eso que! ¡Se mira esa mancha! ¡Ahí está! ¡Derecho la línea! ¡Aquí va! ¡Aquí porque está bien sellado! ¡Ahí ya está! ¡Ahí se ven los defectos! ¡Ahí está bien sellado! ¡Ven pero se ve jako! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien sellado! ¡Aca! ¡Ven y va! ¡Oh! ¡Ahí está bien! ¡EuипIT! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Minos! Ahí se va formando la línea! y tenemos ahí, se nos pegó, ya se secó, ya la primera, ya se pegó, entonces se seca ese problema, se despega, pero cuando está húmeda no, se va quedando, ahí va quedando la línea, está derechito esto voy a quitar el de arriba, acá también lleva, esto está derechado ahorita ya estamos quitando los dientes antes que se seque, hay que quitarla el tape aquí hay esta pared también se lo hicimos, esa decoración así ha quedado el trabajo, aquí nos han, hemos hecho varios detalles a esta casa es un gusto nada más que quieren ellos, ahí va, así quedó es la pared con ese diseño ok, vamos esperando que se seque, ahí quedó eso es un proyecto eso también ya terminaron las líneas es una, como se llama, es la terminación de este proyecto que teníamos, eso fue el primer trabajo que nos dieron y de ahí nos dieron muchos trabajos más, esa es la, así lo quería ella así quedó este también, todo esto, ese proyecto se hizo, la luz, la pintura, muchos proyectos se hizo, se puso luces afuera ahí está, ya se terminó este proyecto, es todo por hoy esa pared también ya está bueno Gracias.